Hola solecillos, babies, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un videíto muy especial porque vamos a estar jugando el Community Day de Chespin ya regresaron por fin los iniciales estamos en enero solecillos tenemos nuestro primer videíto del año vamos a estar buscando pues todos esos maravillosísimos porque pues es su estreno Shiny además de todo y además lo voy a estar registrando porque yo ni siquiera tengo el normalito o sea, nunca lo había registrado en su evolución entonces hoy vamos a tener doble registro registro Shiny y registro como Pokémon la última evolución, la tercera evolución entonces vamos a empezar solecillos tenemos el cuarto de distancia en huevitos vamos a abrirlo súper rápido además de que por ahí tenía huevitos rojos de todos, ya sabes, de reclutas del Team Rocket y todo eso entonces vamos a empezar, babies y vamos a ver qué tal nos va solecillos, ni siquiera había abierto el juego y tenemos aquí huevito que obviamente pues ya caminamos muchísimo y pues se nos está abriendo aprovechando que ya teníamos ahí un maravillosísimo Pichu Pichu Baby que pues ya teníamos por ahí ya registrado desde hace mucho creo que alguien me lo intercambió y creo que no salió pues ni siquiera nada nada decente pero bueno vamos a ponernos un huevo de estos porque quiero abrir pues aprovechar ese bonus del cuarto de distancia solecillos a ver el internet que se queda aquí medio pegado a ver, ahí está vean, únicamente 3 kilómetros nos van a pedir para los huevos de 12 kilómetros y que tenemos por aquí ya tenemos bastantes posibilidades de Shinies de nuestro precioso Chespin además de que está potenciado Babies está potenciado a ver aquí los regalos que se nos atraviesan este que está aquí ay, le volvió a pegar al mismo mi metal que quiere un poco de atención a ver, moneditas que nos regresaban oiga, qué emoción Babies y uno que se nos acaba de escapar qué mala leche pero bueno nos vamos a poner un inciso y ya saben que pues los incisos van a estar durando bastante solecillos y pues únicamente de aquí hasta las 5 pues tenemos bastante tiempo ¿no? vamos a ver ahí está 3 horas lo que dura más o menos el Community Day y nada vamos aquí a abrir esto y vamos a ver qué tanto logramos obtener a ver si nos da un huevito o qué más qué más podemos obtener Babies ¿qué tenemos por aquí? nada más y nada menos que nuestro primer Shiny nuestro primer Shiny está súper bonito me gusta porque pues este sí cambia pues bastante ¿no? no es como Babies quiero mostrarles es que después de capturar mi primer Chespin me apareció otro preciosísimo Chespin o sea obtuve mis dos Shinies del rigor seguidos pero había mucha música y ya saben que luego Niantic pues digo todo es Niantic no esta vez es YouTube que YouTube luego piensan que yo pues me quiero robar ya saben esos a ver aquí está nuestro preciosísimo derechos de autor y vean oigan pues no está nada mal lo podemos evolucionar para posiblemente la liga súper no lo sé ya estaremos chocando a ver qué tan buenillo podía funcionar pero bueno aquí está nuestro nuestro segundo Shiny Solecillos esperamos ya no encontrarnos más musiquita en el camino otra cosa que también podemos aprovechar súper bien Babies es pues ahorita los reclutas estar haciéndolos y además de que está el clima potenciado ya ustedes son muy ambiciosos pues se pueden poner ahí una evolución para que les den más alguna mega evolución ya saben alguno de tipo planta yo igual me puedo poner al Binazur a nuestro maravilloso Simabumas pero bueno esto ya es ya es la ambición de cada quien Solecillos entonces vamos a seguir capturando porque pues si nos están dando bastantes XLs digo yo ya tenía bastanticos pero pues nunca está de más tener más nunca está de más además igual podemos evolucionar y utilizar también al otro vean ya tenemos 233 de por sí ya tenía yo algunos por ahí y pues nada a ver otro que nos salió Shiny aquí hay otros dos no es a ver este de aquí que color ¡oh! nos salió otro Solecillos vamos a capturarlo aprovechando que estamos aquí en la platicadita sabrosa ya ven ese top de Bulbasaur que es nuevo lo estamos aquí estrenando con todos ustedes nos está dando suerte Solecillos nos está dando suerte dicen que siempre hay que utilizar pues algo que que nos dé suerte sobre todo porque es del team el del mismo color nada no sale muy bueno pero bueno a ver aquí aquí hay otros aquí salieron bastantes esta es una zona que me gusta porque a pesar de que no hay muchas paradas pues salen salen bastante Solecillos salen bastantillos pero ahorita nos vamos a quedar sin pokebolas entonces vamos a tener que estar capturando todo a ver si encontramos algún 100 por ahí a ver este de aquí no creo que hay otro acá atrasito este que tampoco salió shiny vamos a capturarlos porque nos están dando una montonal de de XL entonces bastante bien a ver ay dios luego que traigo aquí todo el campamento en mi espalda no saben el sacrificio tan grande que estoy haciendo babies a ver voy a capturar esto y voy a caminar para allá porque quiero también aprovechar las paradas para que pues pueda ser más misioncitas y todo eso vean nos dan un montonal de de X digo de caramelos 7 porque ya nos pusimos a nuestro maravillosísimo Bin Azur la avaricia me ganó babies que le puedo hacer ay dios pues vamos a seguir solecillos primer huevito de 12 kilómetros que se nos abre vamos a ver que que nos lograra salir solecillos son pancha bueno no lo tenemos tampoco registrado en algún momento haremos registro de todos estos monetes y encima de todo salió horrible vamos a ponernos uno de estos para quitarnos los de 5 porque pues me estorban bastantes vamos a ver este chestpin que no son los shiny y voy a girar aquí para que me den otro huevillo babies vamos a seguir y después de capturar este precioso shiny que me acaba de salir vamos a revisar porque tengo dos investigaciones dos investigaciones de de campo a ver si lográramos conseguir el shiny también de misióncita este creo que no es muy bueno creo que debe de ser de 490 o algo así para que sea pues bastante bueno o si no es que 100 a ver de todas maneras vamos a valorarlo aunque ya les digo yo que que no es muy bueno babies ahí está les decía que era malete y el último a ver a ver a ver a ver a ver y mi colección está completa dios mío porque nos hacen esto voy a transferir porque ya no me dejaron ver que tal y ahí tenemos un shiny y yo aquí sin enterarme otro huevito que se nos va a abrir la verdad es que ya no me acuerdo qué número de huevos sea pero bueno aquí ya se nos va a abrir otro huevete una snobber debe decir abomas snobber snobber vamos a valorarlo que de todo además ya tenemos el 100% pero bueno se agradece se agradece ese cuarto de distancia estamos abriendo bastantes voy a girar esto porque además nos pusimos un huevo suerte y pues ahorita nos van a estar dando más experiencia pues nada babies vamos a continuar a ver otro huevo que salió aquí no shiny solecillos les digo que me da suerte siempre que empezamos a grabar me da más suerte no sé por qué pero bueno ya estamos en la zona en la zona donde hay mucho movimiento a ver qué tal nos va a ver si logramos sobrevivir vamos a valorarlo se podía esperar de los shiny maletes tres misiones completadas bueno esta no se quedaba porque era de consigue dos caramelos con tu compañero y era un buneri que por cierto este no lo tengo todavía en su versión shiny por desgracia creo que cuando salió lo estuve buscando como loca desesperada pero pues no quise salir babies a ver vamos a valorarlo a ver si fuera eh nada a ver el que sigue el que sigue este sí es un chespine este sí es un chespine y bastante malo babies ahorita ya después de saber el pese del que es más o menos el buenete pues este salió bastante malete ay dios vamos a ver porque les digo que es muy malo ahí está a ver el que sigue solas ellos denme algo de suerte a ver si al menos fuera shiny y casi salió igual que el otro gracias pues nada a continuar porque quiero hacer una incursión de un maravilloso que está por aquí aprovechando que está potenciado estamos derrotando a nuestro preciosísimo rechiram o rechiram veamos oh my god shiny y además salió bastante bueno solecillos estamos teniendo bastante suerte el día de hoy no puedo creerlo a ver vamos a ver si le puedo hacer un buen tiro porque ya saben que es bastante complicado a ver ahí está y atacó oh my god la hacemos excelente obviamente no me la creo babies estamos teniendo muchísima suerte ya saben que los shiny se pueden atrapar únicamente nos dan 4 xl bastante bien y casi solecillos le faltó ese puntito pero pues oigan para hacer un shiny salió bastante bueno babies super bien y no había hecho casi incursiones de hecho todavía tenemos aquí el pasecito de ayer vamos a ver vamos a ver si tuviéramos más suerte y nos saliera otro shiny seguidito nada a ver el que sigue el que sigue que ya le queda muy poco tiempo para que termine nuestro community no salió pues nada babies atraparan los últimos monetos que nos salgan listo babies ha finalizado nuestro community day de Chespin afortunada y desgraciadamente ya ha finalizado logramos conseguir muchísimas cosas hoy fue un community day bastante padre para mi espero que para ustedes también porque logramos conseguir aproximadamente unos 18 shiny no estuvo nada mal al principio como que le estaban costando pero pues ya después lograron salir pero esto como que fue la cerecita del pastel babies porque pues logramos conseguir un reshiram o sea estuvo super bien porque pues no me lo esperaba la verdad es que no me lo esperaba babies y además pues vamos a hacer nuestra evolución creo que este era el que era más o menos buenito para pvp porque pues no ya saben que pues no tuvimos como esa suerte de que estuviera mal el clima para que nos saliera buenito que si ya lo había evolucionado en algún momento de la vida pero pues no tengo a checks now checks now mi pronunciación me falla ya saben a ver a ver babies porque además hay algo muy especial que ahorita les voy a enseñar pero primero quiero hacer mi registro shiny porque esta preciosura no la tengo babies bien vamos a registrar en la pokedex porque nuestro checks now no lo tenía babies y pues bueno que mejor que registrar al shiny además que está bastante chulo está bastante chulo este es de los shinies más bonitos de tipo planta creo que me gusta muchísimo es de mis más bonitos pero aquí no para la cosa solecillos ya saben que estuve aprovechando pues ahorita que los intercambios están a la mitad de costo logramos conseguir un 98 babies logramos conseguir un 98 pero 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 que mejor que conseguir el 100% solecillos lo conseguimos también el 100% vean de intercambio no hice tantos intercambios como pueden ver pero pues logramos conseguir el 100% no lo logramos conseguir capturado pero si lo conseguimos de intercambio y que mejor que con suerte ya hubiera sido mucho más plus que lo hubiéramos conseguido pues con ese maravillosísimo oportunidad de que hubiera sido shiny pero pues que más podemos decir solecillos ya tenemos el 100% a ver a ver a ver a ver a ver vamos a registrarlo vamos a tener nuestro 100% por fin este lo vamos a estar utilizando ahorita también aprovechar que ahorita está la copa pues premier se podría decir ahí está pasamos a la última a la última evolución nuestro shakes now a ver me encanta me encanta la musiquita me da más emoción este también está bonito pero no sé díganme ustedes cuál les gusta más el shiny ahí está prendía planta feroz obviamente su movimiento característico del community day hasta el perro por ahí se está alocando ahí está baby logramos conseguir bastante CXL obviamente lo vamos a subir al máximo lo vamos a estar utilizando a ver qué tal va y pues nada solecillos déjenme en los comentarios cómo les fue a ustedes cuántos shinies lograron conseguir si lograron conseguir algún 100% ya saben que me encanta salvos leyendo espero que les haya gustado solecillos dejar su manita arriba suscríbanse y nos vamos a ver muy pronto en un próximo en un próximo videíto feliz año baby